El 30 de enero de 1991 falleció John Bardeen, el inventor del transistor y la única persona en ganar el Nobel de Física dos veces. El primer Nobel fue en el 56, compartido con Shockley y Brattain, precisamente por esta invención. La importancia de los transistores no se puede exagerar. Estos son básicamente la parte física de los ceros y unos que codifican toda la información que pasa por tu teléfono u ordenador. Su invención revolucionó la industria electrónica, haciendo posible el desarrollo de los dispositivos electrónicos modernos, marcando además el comienzo de la era de la información. El segundo Nobel lo recibió en el 72, compartido con Cooper y Schrieffer por su teoría sobre la superconductividad, la primera que conseguía explicar este fenómeno desde que fue descubierto en 1911. Al parecer, el rey de Suecia riñó a Bardeen cuando le entregó su primer Nobel, porque solo llevó a la ceremonia a uno de sus hijos, y Bardeen respondió que cuando ganara el próximo Nobel, llevaría a todos sus hijos, y 16 años después cumplió su promesa.